Ok, bueno, estamos aquí con un gran personaje, mi amigo, periodista, y ahora me toca entrevistar a mí. ¿Qué piensas de López Obrador? Que el señor ya le ha regalado muchas cosas. Baja, a los adultos mayores, que los señores les dan un apoyo a los 65 años, por a los 68. Que el señor, que les ha fallado en los pueblos de México. ¿Qué opinas de eso? Mira, Juanito, yo siento que López Obrador es una persona honesta. Creo que viene a romper una cadena de abusos que ha hecho el punto gobernante. Y creo que sí se ha ganado el derecho a dejarlo trabajar. Vamos a dejarlo trabajar. Y si los resultados que él ha propuesto no serán a mediano plazo, hay que criticarlo, hay que seguirlo. Él también ha sido abriendo y ha dicho, exijanme la revivicación del mandato. Hoy estamos a 21, 21 de diciembre, lleva 21 años en el poder, en la carga. Y han tenido grandes errores. Con él, a un gran ratero, solo que salvó de la Ciudad Dorada y de relaciones exteriores. ¿Qué opinas que un señor que robó todo lo del metro, se robó todo lo del metro, se robó todo lo del metro internacionalmente? Mira, a mí me da más vergüenza que Miguel Ángel Pantel esté en el Senado, que él sí en verdad saqueó al metro de la Ciudad de México. Yo a veces me sorprendo, ¿por qué le exigimos a un nuevo gobierno lo que no hemos sido capaces de exigirle a verdaderos saqueadores como Miguel Ángel Pantel? Yo lo que te digo es, hay que dejarlo trabajar. Es un hombre que fue un buen alcalde, fue nombrado internacionalmente como uno de los mejores alcalde y también ha tenido muchos errores. Para celebrar ha tenido muchos errores, pero también ha tenido acción. Eso internacionalmente me ha pagado para sus amigos, por eso se llevaron a la corriente del país, cuidaron a sus amigos y lo mencionaron, lo nombraron en la calle de él, en la calle del mundo. Bueno, yo puedo comprar a mis amigos, para esos billetes, tienen que cuento lo máximo, pero aquí lo mismo, aquí se le cuesta, 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 aquí se le cuesta. Ok, bueno, ahorita los grandes errores del acuerdo, dejar a más de 300.000 personas desempleadas, Juanito Obrador, que primero los aseguran, albañiles, arquitectos, ingenieros, han quedado bien empleados. Mira Juanito, yo creo que este es el gran problema, que sí daba empleo, pero no daba empleo de maleteros, de albañiles, de choferes, nunca de alto nivel. Por otro lado, el proyecto no se ha cancelado, el proyecto se dice que se va a cancelar, pero hasta este momento no se ha cancelado. Él ya lo dijo, que se va a cancelar, ¿y qué es lo que pasa? Pues ojalí no cumpla, porque realmente había gente que de manera ilícita, a través del gráfico de emergencia, había logrado eso. Yo le voy más al Tren Maya, le voy más a ingestrar al campo, le voy más... Hoy, hoy, perdón que me interrumpa, hoy vinieron los campesinos a la Ciudad de México, yo estoy apoyando a los que hay en la Cámara de Diputados. Todos los diputados quedaron ahí, encerrados, se encadenaron las puertas, porque Obrador y esa parte de las puertas debajó al campo el presupuesto que cada año recibe. El pobre campo la va a pagar, igual que los parlamentarios, la van a pagar. Mira, yo veo que el reclamo fue a legislativo, porque legislativo es específicamente apruebas o no apruebe el presupuesto. Es por eso que lo mismo. Pero entonces ellos no fueron a Palacio Nacional, fueron a Salazar, porque lo que tienen que tomar la decisión es el poder legislativo, no el poder ejecutivo. A ver, Obrador ha hecho muchos cambios, también, pegadas a los ciudadanos, y ahorita el nuevo salario, una burra para el pueblo, 102 pesos. Obrador único, primero los pobres, primero los pobres, que se mueran bien. Mira, yo creo que eso va a tener que irse siendo paulatinamente, porque hay que recordar el sexenio de López Cortillo, subí el salario, subí a los precios, subí el salario. Tenemos que hacerlo paulatinamente. Lo que es una realidad, Juanito, es que el salario mínimo ha subido, porque es una condición para el tratado nuevo, el tratado de Estados Unidos, no por una condición del gobierno mexicano, ni de López Obrador, ni mucho menos de Reyes. Claro, yo sé que tú eres obradorista. No, no soy obradorista. Yo en su tiempo fui obradorista. El señor me traicionó. Ahí están los grandes recuerdos de 2009, del 2009 de Itapalapa. Y gracias, Itapalapa. Y gracias, Juanito, para López Obrador, presidente de Ojalá. Ojalá de Cumbra Puebla. Mira, Juanito, ha habido grandes errores, grandes fallas, y aquí lo digo. Si no, ellos dirían que iban a estar en la historia, en la negra historia de la política mexicana. Mira, Juanito, yo nada más quiero aclarar, yo no soy obradorista, que estoy afiliado a Selena, y mucho menos. Yo como periodista, ¿qué es lo que veo? Yo no puedo juzgar a una persona que apenas, que no tiene ni un mes de presidente. Sí comparto su propuesta, y lo considero un hombre que ha estado a prueba de ácido, de honestidad. Mucho más que Peña Nieto, mucho más que Miguel Ángel Mancera, mucho más que muchos saqueadores que me gustaría que la prensa, que ahora sí exige al presidente, hubiera exigido cuando los muertos de Peña, cuando los aumentos de Peña, cuando... Un obrador en 20 días o 21 días, ya llevo más de 2.000 muertos. ¿Producto del gobierno pasa? No, él ya está gobernando, perdón, ya está gobernando a partir del 1 de diciembre, él es responsable. Cuando yo, con Iztapalapa, a mí el segundo día ya me estaban juzgando. Iztapalapa estaba mal gobernado, gracias por ser lebrado, porque me mandó a atacar, gracias a los electorados, porque me mandó un grupo de choque, porque nunca le pagaron los trabajadores, porque nunca bajaron el apoyo económico. Para la gente, mira, de la gente. Bueno, yo creo que lo que a ti... A mí el segundo día. Yo creo que lo que... Y aquí ya llevan 21 días, el obrador ganó con 53 millones de votos, pero pobre gente, aquellos que votaron por ellos, y los que no votaron por ellos, también los oyen de la patada. Mira, Juanito, lo que a ti te juzgaron, yo siento que fue injusto, porque... En primer lugar, tenías pocos días como delegado. Segundo, pues pediste vigencia como delegado. O sea, la responsabilidad de lo que pasó en Iztapalapa, pues no se te puede invocar aquí, porque realmente no existía aquí. Entonces, como ahora, estás en un gobierno que apenas tiene 30 días. Yo no puedo decir que está aquí en López Obrador, porque en 21 días tomó protesta constitucional. El señor viene en mayoría en la Cámara de Diputados, viene en la Cámara de Senadores a nivel nacional. Y desgraciadamente ya llevamos miles de muertos, no solamente en San México, a nivel nacional. Se está dando. Ojalá, ojalá que no se haga como en Venezuela. En Venezuela hay veces lo que está viviendo, la miseria que está viviendo. El pueblo venezolano, ojalá, aquí o en la ciudad. Ojalá que tengamos un buen gobierno, porque tenemos un buen gobierno de más bien al país. Y creo que este país ya necesita fórmulas inmediatas, fórmulas nuevas. El neoliberalismo no las pudo sacar. El nacionalismo mal entendido no la pudo sacar. Que la empresa absorbente no la pudo sacar. Ojalá y ese gobierno lo haga. Son mis mejores deseos, pero son nada más deseos, porque hasta no ver, no podemos. Pero lo que analizamos, hoy día 21, siendo ya 11 y media de la noche, el señor agenteado, el agenteado, el agenteado, el agenteado, el agenteado, el agenteado, el agenteado, a nivel nacional. Y que bueno, que bueno, ya se están manifestando las piscinas, digo que no. Que no, nadie se va a manifestar en Venezuela, ya están manifestando. La mesa, como lo he dicho, que el ejército, y yo lo digo públicamente, que el ejército no es para estar en las calles, es la que se han imaginado, para que vienan a la federación nacional. Y ahora el ejército no va a andar en las calles, no va a andar en las calles. Es una burla para el pueblo de México. Es una promesa de campaña, de lo mejor. Yo siento que el ejército no es, es otro nuevo concepto, con policías y con militares. Y por otro lado, pues yo digo, los muertos se tienen que ir acabando paulatinamente. Es bueno para que no un día se pudieran eliminar tanto. El primer día de mis mandatos se va a acabar todo, va a acabar todo para la corrupción. Yo pensé que traía una varita mágica, pero sigue más de lo mismo o peor de lo mismo. Y lo diga en campaña. Señor López Obrador, yo le deseo que le vaya bien. Estamos hoy a 21, casi a 22, casi a 22, casi a 22 días. Y a otros 22 días. En sus primeros 10 días, voy a ser el primero, el primero, porque me voy a dar la voz. En ir al Palacio Nacional, voy a manifestarme. Y me doy 10 días para que pueblo, digo, para que México cambie en manos de México. Pues es mi palabra, Fabián. Gracias.